Aventura Disculpe la molestia pero tengo que expresarme Esta amistad me agrada pero exige un poco mas Siempre he sido sincero y hago lo que siento Cogeré el atrevimiento aunque me vaya a cachetear Pongame atención si a usted le gusta el sexo Le invito a una aventura, no se arrepentirá Yo traigo protección, usted traiga su cuerpo De viernes a domingo yo la quiero utilizar Yo no quiero hablar de amor, dime que te excita y tu posición Seré el maestro de mi casa a la escuela, cortate bien y aprende cosas nuevas Que lindo cuerpo tienes, acuéstalo en mi cama Pide lo que tú quieras que te empiezo a acariciar No mires el reloj, olvídate del tiempo No dañes la ocasión y apagues el celular Ninguno somos niños y esto es un delito Si diálogo no se acusa, enríate que yo era igual Mi capacidad no es a mi manera Si te gusta suave, lo hago como quieras Cuidao y piensa que lo mismo es muera Prepárate pa' la gozadera Yo te fui mi claro, te dije lo que quiero En este mundo faltan más personas como yo Disfruta del momento, que aquí no hay secretos Si Dios te dio ese cuerpo, uso le tienes que dar Yo no hablo mucho ni regalo Y pa' conseguirte me mirar lo solo Yo soy judío y yo no sé de magia Pero tengo trucos y pocas palabras Pienso a lo bien, te invito a mi cama Regreso ahorita, suena la guitarra Lenny Le gusta mi bachata, amiguita Bananas Anoche tuve un sueño, soñé que te apretaba Mojé mi almohada, mal pensaba, fue del sudor Acaricé tu cuello y luego te besaba Y la temperatura en tu cuerpo a 110 Y luego yo me vine, me vine a dar de cuenta Que solo ha sido un sueño y tuve que despertar Ay mami, no es así que yo me enjuego Si me va un ching, mami, ya me cobro chamaquita De mí no vas a escapar Este huevo Romeo te va a ganar Ha puesto dinero, te voy a pisear Y de la forma buena te voy a castigar Mi lengua en tu piel va a navegar Hasta que grites, no puedo más Voy Invítala que ya va ¿Acentas? 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 Gracias.